Bienvenidos, bienvenidas otro miércoles más aquí al puerto, vuestro programa de ciclismo, ya lo sabéis, todos los miércoles a las 20.20, YouTube, también en podcast, a través de la plataforma Spotify, vuestro programa de ciclismo, y bueno, hoy toca previa del Giro de Italia, estamos a las puertas del Giro de Italia 2023, ya sabéis, hicimos un análisis del recorrido, en programas anteriores, y bueno, pues toca hacer una previa, que la vamos a centrar un poco en los dos favoritos, que focalizan pues toda la atención, que son Roglic y Ebenepoel, ese duelo prácticamente a dos, no creo que nadie más entre, pueda entrar en la pelea por la general del Giro, pero bueno, antes de empezar el puerto, hablando de estos dos fenómenos, de estos dos máximos favoritos, acabar vestidos de rosa en Milán, tuvimos un fin de semana muy muy intenso, de carreras del equipo, de la 20.20, aquí lo tenéis el mayor, que es espectacular, me encanta, me encanta, bueno, tuvimos el campeonato máster de Castilla y León, ahí fueron Johnny, fueron Sergio, fueron José Loy, y bueno, unas condiciones adversas, unas condiciones muy muy duras, de viento, de frío, de lluvia, de granizo, incluso se llega a parar la carrera, se llega a parar el campeonato por una granizada tremenda, se valoraba la suspensión, bueno, se decide llegar a terminarlo, bueno, están hechos de otra pasta, estos son corredores durísimos, un aplauso a los tres, Sergio, Johnny, como José Loy, llegar a completar esa carrera en Herrera de Pisuerga, en Palencia, fue el campeonato máster de Castilla y León, y bueno, con unas condiciones adversas, por ejemplo, estamos hablando de una media de 103, 104 kilómetros, los hacen en 2 horas 41, que fue la media que hizo Johnny, o sea, podéis imaginaros cómo anda esta gente, esta gente anda mucho, 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 tengo los datos de potencia de Johnny, no los voy a compartir, lógicamente, pero bueno, son espectaculares, el pico de potencia que coge, la potencia media que desarrolla, y sin olvidar, bueno, por ejemplo, Johnny, comentándolo con él, me comentaba que los brazos incluso los llegó a tener entumecidos, los llegó a tener dormidos, no pudo prácticamente comer durante toda la prueba, y aún así, llega en el grupo, otra pasta, estos son tres fenómenos, hay que quitarse el sombrero, José Loy, Sergio y Johnny, bueno, bueno, campeonato máster de Castilla y León, también bueno, vamos a hablar del futuro, o sea, no solo presente, sino bueno, también tenemos ahí que la transgalaica del futuro, la carrera para las jóvenes promesas, que victoria para este 2020, que apunta de unas maneras increíbles, y bueno, vamos a repasar también por los 101, o sea, que bueno, los tres representantes que tuvimos allí, Neftalí, un puesto increíble, también Alexis, también el Presi, Álvaro Pedreira, o sea, que bueno, fin de semana intenso, intenso de la 2020, mucha competición, siempre dando el callo, siempre esta familia apoyándose, todos los que animaron, todos los que hicieron posible que todas estas actuaciones, pues brillasen, también esta gente que está por detrás, un aplauso, o sea, que bueno, quitarse el sombrero con los tres máster, quitarse el sombrero con Iker, con los tres corredores de la 101, la gran fondo de MTB, la gran fondo de Montambay de allí, del Bierzo, o sea, que espectaculares, y comenzamos ya el puerto, propiamente dicho, hablando pues de esta previa del Giro de Italia, no me gusta centrar tanto las previas en dos corredores, pero bueno, es que todo, todo apunta que va a ser un mano a mano, y así, y así creo que, creo que va a ser, o sea, hay una serie de corredores que pueden estar ahí, hay varias duplas, la dupla del Ineos, Tao y Geraint Thomas me parece poco fiable, la del UAE, sí que me parece una dupla más peligrosa, Almeida y J. Vine, la del Bahrein también, Caruso y Buitrago pueden dar guerra, pero bueno, no creo que lleguen ninguno de estos corredores, también, ojo, Hindley, del Bora, no creo que lleguen estos corredores a disputarle la general, tanto a Roglic como a Benepo, entonces bueno, vamos a analizar un poquitito las debilidades y las virtudes de cada uno, y vamos a ver si damos alguna clave, si siempre solemos acertar, y bueno, vamos a, primero, vamos a hablar del esloveno, del primo Roglic, también quería comentar antes de analizar estas debilidades, que los dos llegan según el calendario previsto, ningún contratiempo, ninguna lesión, o sea que bueno, duelo por todo lo alto, duelo sin excusas, y que la carretera ponga a cada uno en su lugar, como decíamos, Primo Roglic le ganó el primer duelo a duelo, el primer cara a cara en Cataluña a Benepoel, Primo Roglic se tiene que apoyar en el equipo, esa va a ser su gran baza frente a Benepoel, el Etisquik este no está tan acostumbrado a defender las generales, a arropar a un líder en generales, sin embargo el Jumbo sí que es una estructura propiamente hecha, es una estructura que está más preparada para este tipo de carreras de tres semanas, y es donde se tiene que apoyar Primo Roglic, aparte de que lleva mejor equipo el Jumbo que el Etisquik este no lleva la estructura el acrén de la acrén, el nueve más difícil de entrar del pelotón internacional, que es el nueve que lleva el Jumbo para el Tour de Francia, no llega a ese nivel, pero bueno, es un equipazo lo que lleva Roglic al Giro de Italia, y ahí es donde se tiene que apoyar, un Roglic que suele ir de más a menos en las vueltas de tres semanas, y yo creo que también ese es un defecto de Primo Roglic, yo creo que eso también lo tiene que aprovechar el Benepoel, el Benepoel es más constante en estas vueltas de tres semanas, la que ha disputado, la disputó más constante, Roglic sí que empieza fuerte, pero luego se llega a diluir, tiene que aguantar bastante, de acuerdo a los apuros que le puso por ejemplo Carapaz en una vuelta a España en la última etapa de montaña, en la última dificultad montañosa, que lo pasó realmente mal Primo Roglic, o sea que bueno, ahí tiene que tener cuidado Roglic, y bueno, tiene que basarse en la experiencia que tiene, es un corredor más experimentado, más acostumbrado, ha ganado tres vueltas de España, ha disputado dos giros de Italia, ha llegado a disputar generales del Tour de Francia, tiene ese gran bagaje en vueltas de tres semanas, que tiene que hacerlo valer, frente a la poca experiencia que tiene en vueltas de tres semanas, de Renko Venepoel, corre un giro prácticamente para debutar, para tomar el contacto a la carrera, prácticamente sin competición previa, con expectativas más altas, pero no se considera ese debut, propiamente dicho, de Venepoel en una vuelta de tres semanas, sin la vuelta a España que consigue ganar, y es la única experiencia que tiene Renko Venepoel, de sentirse líder en una gran vuelta, y defender un mayor de líder en una gran vuelta, de arroparse en un equipo en una gran vuelta, entonces bueno, eso sí que lo tiene más débil el belga, el joven belga, frente al corredor del Jumbo, entonces bueno, estamos viendo ahí, donde pueden fallar unos, donde pueden hacerse más fuerte el otro corredor, yo creo que va a salir con ventaja de las dos primeras semanas el belga, el Venepoel yo creo que va a tener que defender el liderato en la última semana más montañosa, y el Jumbo va a tener que jugar al ataque, incluso digo, estos corredores tipo Almeida es más motor diésel, pero por pueden llegar a jugar al ataque y se le puede poner una última semana, como llegue de líder en Venepoel, muy complicada, y se va a tener que apoyar en un equipo que repetimos, no tiene mucha experiencia en arropar líderes en grandes vueltas, es un equipo que se desenvuelve, o desenvolvía, muy bien en las clásicas, en las carreras de un día, la primavera del efebre de Letiz fue muy muy pobre, la libra al propio Venepoel ganando Lieja, pero bueno, hasta ahí, hasta ahí el Movistar, equipo de batalla, equipo para Gaviria, equipo para cazar alguna etapa, me alegra, me alegra que leí a Chente diciendo que barajaron a Enric Mas para el Giro de Italia, me alegra que abramos un poquitito la visión, que ampliemos las miras y podamos ver a un corredor como Enric Mas corriendo el Giro de Italia, bueno, parece que Chente, parece que la estructura del Movistar escucha el puerto y parece que nos van siguiendo y nos van haciendo caso a los consejos que le damos, y mejor le está yendo, que siga por ese camino un Zue, que nos siga escuchando, que siga haciéndonos caso, y bueno, vamos a tener bien el Movistar, ahí en el Giro, vamos a ver si consigue cazar el colombiano de la ceja alguna etapa, Mateo Jorgensen parece que se va a ir al Jumbo, estamos ya, bueno, ya mezclo un poco la previa del Giro, Movistar con alguna noticia que va saltando, o sea que bueno, tenemos un poco de puerto aquí completo, Mateo Jorgensen parece que va a ir al Jumbo, estructura potentísima, un corredor que apunta mucho, mucho futuro en las clásicas, un ganador que va a una buena estructura, esperemos, esperemos que siga creciendo en el Jumbo, que le dejen su espacio, que le dejen disputar en un corral con muchos gallos, es el único miedo que me da de este movimiento del bueno de Jorgensen para el Jumbo que deja el Movistar, pero bueno, vamos a ver cómo llena ese hueco el Movistar, vamos a cruzar los dedos, Carlitos Rodríguez, tienes que venir para aquí, te tenemos que ver aquí en el World Tour, en el equipo World Tour español en el 2024, bueno, mezclo un poco todo, ya sabéis que no tengo un guión claro y a veces, bueno, pues salen programas así, coronamos ya, con noticias de última hora, bueno, ya ves, un puerto muy muy completo, repasamos la actualidad de la 2020, previa del Giro, noticias del Movistar, y como siempre, recordamos la página web de la 2020, cualquier pedido que hagáis, os lo acercamos a cualquier parte de España, repartimos incluso en Carbaginio, este Maggio está increíble, o sea que, comprarlo, coronamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!